Calidad y cantidad en un mismo contenido Listen for my gangsta singsta Ya que son los chantes en un solo Vamos a ver Si 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 ¡Gracias! 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 Hablemente hechos que aparen su palabra Me ven se hacen un lado y no dicen nada Me han visto por el pacífico parando balas No pisamos charcos si es que andamos de gala Los semi-igualan, la ambición es mi haber y vivo Voltean la cara, van pasando los operativos West Coast, East Coast Como la vivimos Parte de la cuadra están desaparecidos Queridos enemigos, todos sean bienvenidos Con un flow tan fresco destilando siempre brillo Unas mamis buenas que consientan mis amigos Por el mulepar de la Madrid, raspando el filo No lo sigo, la traición no va conmigo Lo que busco es de mis manos, es roto prohibido Real o free, todos corren sin sentido Calidad y cantidad en un mismo contenido Esto es para los gangsters, we all recognize Porque somos de la calle negra East side to the west side From coast to coast, only light it down This is for my gangsters, we all recognize Porque somos de la calle negra East side to the west side From coast to coast, only light it down Down this road, nigga Don't seen a lot of hoes Don't step on my toes, mis patos will get you toasty No tengo nada que temer Si Caracas me crió y si me hice un inmigrante Fue el país que me obligó, nigga Tengo los días contados antes de regresar Con la clica bien parado, solo Dios puede jugar Si ya sufrimos todo, nada nos sorprende Nadie comprende lo que hemos pasado ni modo Straight up, peneco en Guanato Amanece de locura y días de arrebato Straight up, peneco en Guanato Amanece de locura y días de arrebato Caminando lento, con mi tumba caribeño Dueño de la West Coast Vamos a aprender a hacerlo A ver si me llegan a preso A ver si me llegan a preso Caminando lento, con mi tumba caribeño Dueño de la West Coast Vamos a aprender a hacerlo A ver si me llegan a preso A ver si me llegan a preso This is for my gangsters We all recognize Porque somos de la calle, nigga East side to the West side From coast to coast Homie light it up This is for my gangsters We all recognize Porque somos de la calle, nigga East side to the West side From coast to coast Homie light it up El paloma de la costa Esto suena fresh Vivo gratisito porque estoy blessed Rollamos en el impalo To the east, to the quest Disfrutamos ahora que importa el después Horas en el estudio para macetes Mientras más dinero voy más interés Fina es mi home, quiero host, cafés Tengo muchos por ahí que solo quieren sex Dame un poco más para estar relax Chilling with my homies, burning LA wax Put the finger up and put the cows Dueños de la street y también del plant To the house Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.